ok video numero 893 del curso de python ok estamos construyendo una interfaz gráfica con el framework en el video anterior nos encargamos de mostrar un data table un control aquí un problema es por esta importación de venta entonces básicamente hacemos esto venta es un módulo que está dentro del archivo venta.py vale ahora si debería funcionar aquí aparece la interfaz reportes tan necesitamos realizar la búsqueda si presionamos buscar nos va a mostrar un texto una alerta que dice todos los campos son obligatorios ok entonces lo que necesitamos hacer es llenar datos aquí si escribimos cualquier cosa el formato de la fecha de inicio es incorrecto entonces si escribimos por ejemplo 01 12 20 23 ahora nos dice que el formato de la fecha final es incorrecto es decir para este campo o sea tendríamos que escribir por ejemplo 2023 voy a colocar aquí 01 01 y acá 03 08 nos exige el formato día mes año día o sea 08 03 23 nos encontraron ventas en el rango de fechas especificado tendríamos que realizar a ver entremos a la base de datos aquí en seclite las ventas que hay sería 0802 son ventas del día de ayer hoy es 3 de 3 de agosto del 2023 entonces digamos 08 aquí si puede ser así y aquí sería 010820 bueno por lo menos ahí hay un intento de búsqueda sin embargo nos da error en la línea 1079 1079 aquí esto es cuando intentamos hacer la búsqueda vayamos a ventas rango fechas se supone ah ok debemos decir aquí return ventas nos faltaba eso intentemos otra vez intentemos nuevamente la operación por aquí está la ejecución de la aplicación ahora presionamos aquí en reportes ventas en un rango de fechas 010820 2023 y aquí sería no la puedo copiar no deja copiar 030820 2023 buscar hay un problema dice que la vas a por lo que está cerrada entonces esto debería cerrarse aquí y aquí también cursor close a ver intentemos otra otra vez reportes están 010820 2023 0103 0820 2023 buscar nos genera error la línea 84 y vayamos a main la conexión se cierra aquí cuál será el problema cuál será el problema no nos está permitiendo nos indica que la conexión está cerrada dice no se puede operar en una base de datos que se ha cerrado a ver esto dónde es tan el error dice que es en la línea 84 de inventario aquí conexión cursor esa conexión esta es la conexión como tal no se ha cerrado aún ahí sigue digamos la instrucción punto close punto close tan 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 entra a o sea el error dice que está ser punto conexión tan voy a cerrar aquí esto vamos de nuevo 0108 2023 0103 08 2023 buscar el mismo error no se puede operar en una base de datos cerrada es el programming error que ocurre ahí ok es este el asunto quizás entonces voy a quitar esto un momento antes haré un cómite intento de lectura de registros de la tabla venta ok otra vez 0108 20 23 0103 08 20 23 no pasa nada o sea que en ese punto ya continúa aquí no y bueno intenta cuando no hayan ventas entonces esto queda vacío o sea si colocamos por ejemplo una fecha acá digamos 01 dice la fecha debe ser mayor o igual a la fecha de inicio coloquemos aquí digamos 04 05 nos encontraron ventas que en el rango de fechas especificado es decir que anteriormente cuando escribimos las fechas 0108 2023 y 0308 2023 intento va a intento pasa esta prueba porque si hay ventas quiero decir esto da false pero ya continúa a partir de aquí tendríamos que llenar los rows y los rows básicamente podríamos ir a la función generar donde está la función de generar tabla es esta básicamente podemos copiar este código y pegarlo aquí entonces datos vendría a ser ventas fila vendría a ser una venta en particular ok entonces el data cell se va a llenar así a ver como sería cell sería un conjunto a ver a ver a ver se va a llenarlo de objetos data cell bueno se crea vacía y aquí vendría a ser venta punto código producto luego vendría la fecha luego la cantidad y finalmente el total sin IVA lo multiplicamos ese valor por 1.19 y cada una de esas celdas va a representar una fila en rows a ver ok 0108 2023 01 perdón 03 08 2023 buscar ahí está el resultado aparece la fecha con fecha y hora en esa columna ahí está bien listo ya es funcional ese frontal creo que había un problema aquí 010 debe permitir ya sé que ocurre antes un commit que diga visualización correcta de ventas en un data table ok tan 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 vayamos a esta función y aquí sería no no es aquí la validación es acá o sea si fecha fin es menor a fecha de inicio así quedaría debe ser mayor a la fecha de inicio debe ser mayor o igual así queda bien corrección de la validación de fechas ok todo el tiempo hemos utilizado la ejecución del proyecto utilizando este esquema el comando python y luego el llamado del módulo inventario que básicamente es todo lo que hay en esta carpeta inventario aquí esto viene a ser un módulo python hay un mecanismo de flet que permite la recarga en caliente de la aplicación es decir cada vez que haya un cambio en el en el archivo de código fuente se va a recargar la aplicación de forma digamos automática pero bueno ese sería ya un tema que podríamos abordar en el siguiente video subimos los cambios al repositorio remoto listo esta ventana la podemos cerrar ok vamos a ver vamos a ver Gracias.